Ayuda para las lecciones de un curso de milagros por Robert Perry y Allen Watson, lección 111. Repaso de las lecciones 91, los milagros se ven en la luz, y 92, los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. Instrucciones para la práctica. Ver las instrucciones del tercer repaso. Comentario. Hoy deseo abrir mi mente a la luz. Estoy ansioso por salir de mi obscuridad, y no tendré miedo de lo que la luz me mostrará. Nada de lo que he estado escondiendo puede hacerme daño. Estoy hambriento de la verdad. Dentro de mí, únicamente hay inocencia, y no lo que yo temía que hubiese. Dentro de mí, en la luz, está lo que he estado deseando encontrar durante toda mi vida. Yo soy un milagro. La luz de Dios es mi fortaleza. Me siento incapaz de elevarme hasta esta altura invocando, pero mi debilidad es la obscuridad que desaparece en su luz. No necesito ser fuerte para venir a la luz. La luz me da fuerza al acercarme a ella. Siento que me falta fuerza para ver con la pureza de visión que pide el curso. Pero Dios me da la fortaleza que necesito, y en su luz yo veo. Gracias Padre por la luz. Hoy tú brillas en mi mente. Gracias Padre por la luz ahora, en este mismo instante. Fin de la ayuda para la lección 111. Repaso de las lecciones 91, los milagros se ven en la luz, y 92, los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. A continuación se incluyen las instrucciones para el tercer repaso que corresponden a esta lección. Tercer repaso. Instrucciones para la práctica. Propósito. Una segunda oportunidad para las últimas 20 lecciones, en la que puedes practicarlas mejor y que puede adelantarte tanto que continuarás tu viaje sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. Observaciones. Por favor sigue las instrucciones de abajo con tanto detalle como puedas. Si pierdes una sesión de práctica, ya sean las más largas o las de cada media hora, porque no pudiste hacerlas en el momento adecuado, tu progreso no se verá afectado. No te preocupes por recuperarlas. Sin embargo, si no las hiciste porque no quisiste dedicarles tiempo, tu progreso se verá dificultado. Esas deberías recuperarlas. Las dejaste de hacer porque pensaste que otra actividad te daría más. Tan pronto como recuerdes que tu práctica te lo ofrece todo, haz los periodos de práctica que las compensan como una afirmación de que tu verdadera meta es la salvación. Al decidir si debes compensar un periodo de práctica, sé muy honesto contigo mismo. No intentes hacer pasar el no quise hacerlo por no pude hacerlo. Aprende a distinguir entre situaciones que realmente no te permitían hacerlo y aquellas en que podías haberlas hecho si hubieses querido. Ejercicios más largos. Dos, uno por la mañana y uno por la noche. Preferentemente en los primeros y en los últimos cinco minutos del día. Durante cinco minutos, más si quieres, lee las dos ideas y los comentarios acerca de ellas para que las ideas se asienten firmemente en tu mente. Luego, cierra los ojos y empieza a pensar en las ideas y deja también que te vengan ideas relacionadas. Esto se ha hecho ya en lecciones anteriores. Sin embargo, hay un giro importante. Deja que tu mente busque diferentes necesidades, problemas o preocupaciones. En otras palabras, deja que tu mente aplique las ideas de manera creativa para eliminar tu sensación de necesidades, problemas o preocupaciones. Esta es una versión más avanzada de dejar que vengan pensamientos relacionados. En la que esta técnica se combina con la respuesta a la tentación. Ya había consejos de esto en el segundo repaso. Mira mis comentarios acerca de la respuesta a la tentación en las instrucciones para la práctica del segundo repaso. Recuerda tu entrenamiento en dejar que surjan en tu mente pensamientos relacionados. Pon las ideas en tu mente. Confía en la propia sabiduría de tu mente para atraer pensamientos relacionados. Esta confianza es un tema importante en este repaso. No hagas esfuerzos. Deja que tu mente saque los pensamientos. Los pensamientos solo necesitan tener una cierta relación con las ideas, aunque no deben estar en conflicto con ellas. Si tu mente se distrae o te quedas en blanco, repite la idea e inténtalo de nuevo. Si lo intentas y te resulta con muy poca estructura, he encontrado la siguiente versión con más estructura para que te resulte útil. Deja que te venga a la mente una necesidad, un problema o una preocupación y nómbrala para ti. Por ejemplo, veo este conflicto con tal persona como un problema. Repite una o las dos ideas del día. Por ejemplo, soy espíritu. Mientras repites la idea, observa tu mente en busca de chispas de comprensión que surjan y que se apliquen a tu necesidad, problema o preocupación. Y repítete esta comprensión a ti mismo. Por ejemplo, como espíritu, nada puede hacerme daño. Soy totalmente invulnerable. Continúa con más pensamientos relacionados o pasa a la siguiente necesidad, preocupación o problema. Recordatorios frecuentes. A la hora en punto y a la media hora durante un momento. Repite la idea a aplicar. A la hora en punto la primera idea. A la media hora la segunda idea. Deja que tu mente descansa en silencio y en paz durante un momento. Después intenta llevar la idea en tu mente teniéndola preparada como respuesta a la tentación. Respuesta a la tentación. Cada vez que tu paz se vea amenazada. Repite la idea, la que te toca de tu última sesión de práctica. Al aplicar la idea a los asuntos del día, harás que esos asuntos sean santos. Observaciones. Estas sesiones más cortas de práctica, recordatorios frecuentes y respuesta a la tentación son tan importantes como las más largas, por lo menos. Si te las saltas, lo cual has tendido a hacer, no dejas que las ganancias de las sesiones más largas se aplique al resto de tu vida, donde podrías ver lo valiosos que son sus regalos. Después de tus sesiones más largas de práctica, no dejes que lo aprendido permanezca inactivo. Refuérzalo con los recordatorios frecuentes cada media hora. Y después de estos, no te olvides de la idea. Tenla preparada y lista para usarla como respuesta a todos tus pequeños disgustos. De esta manera, construyes una cadena continua que se extiende desde las sesiones más largas a lo largo del ajetreo y bullicio de tu día. Fin de la ayuda para el tercer repaso. Instrucciones para la práctica.